Ay chuga, ¿cómo se siente ahorita hijo? Bueno, yo tan nervioso, tan nervioso Mira chuga, yo le voy a decir algo Mira todo el lado No, pero es que la Jenny no está la cara Hasta la carita que tiene ahorita Sí, afligida Jenny, está afligida Esa aguja, esa es el bolado a ver a qué muerto le ha sacado Gladys, es que es la sanguaza que tiene el muerto Yo como siempre soy más inteligente de todos ustedes Yo creo que hay uno que ya poco tiempo tienen de vida No hace esta lona para envolver el que vaya Ay lulo, sabes que hace poco Bueno, ya tiempo verdad Nosotros fuimos a inyectar una vacuna de sarampión Pero también cubría sarampión Dijeron Es que esta es, la sarampión es buena para el coronavirus Ah bueno, ahora tengo inyectada yo entonces Vaya, lulo Pero lo que le quiero decir es que su chuga, papi chuga Cuando se la puso, se desmayó papá Imagínate que hay un solo trapón así con quejo vaca así Así, así de solo Mírale Jenny, mire la cara a la Jenny Así le hace Ya ves, donde dime Jenny, estás nerviosa Es que no, yo me pongo cualquier Es que a veces pasa que el dolor que dicen que le da después a uno Es que no es un dolor Es que mira Jenny Si me pone más de este, a ver la verdad, a ver Si, Jenny es que mira, te voy a decir algo Si es un dolor así, verdad Un dolor, eh Espérate, voy a poner el flash Vaya Es un dolor así más o menos Pero no tanto Dos, tres días nada más pasa con el dolor Pero si tenés suerte te va a dar curso Vómito Fiebre, dolor de cabeza Y si tenés suerte te vamos para el hospital A ver A ver No, porque nosotros vamos más guerreros, ¿me entiendes? Vaya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, viene, 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 viene ¿Qué onda, vieja? ¿Cómo andamos? ¿No hay problema? No hay problema, si andamos grabando No, pero nada, dale Así como yo estaba matando, no me muero, se me la pone Si, si ¿Por eso? ¿Por eso? La moderna Yo no quiero ¿Quién estamos grabando? Vaya Ella, ella, Sugar Yo La Jenny La Jenny doble dosis, por favor La Jenny La Daisy Y la Cuquita Y, ¿ah? La Celica de Moderna Ajá, sí, Jenny No, la moderna, queremos No, ahí, ella Ajá La machinita La más fuerte ¿Y la garza? Y la mamá de la Daisy también Mira, bebé Pero es que no sé Lo que pasa es que Hasta ahorita me están diciendo que la mamá de la Daisy no la había puesto Ajá, creo A todos los dios la de que papel le pagó bien Ajá, la mamá ¿Ah? No, no, no está puesta la vacuna Ajá, no la ha puesto, ella, dice ¿Pero ha dejado una cita? ¿Quién hizo cita? No se ha hecho cita No, nada No, nada, dice Ahorita no agradece Y, los Ahorita voy a ver los Ahorita Vaya La partida de nacimiento Estoy en nacimiento, muchachos Saquen los papeles La partida Enseñale a mi compa la partida Qué afortunada Y, ya mi compa la partida ¿Cómo le comió la comeloma la Lalea? ¿Y con la chum? Verá la partida ¿Qué es la partida? aide ¡Ah! ¿Qué? ¿De qué ¿De qué? ¿Él estoy copiando? Yo te iba a hacer sueño ¿De qué pasó? ¿De las partidas? ¿De las partidas? Yo iré a ser el encargado ¿Sí? ¿De la mía? ¿De la mujer? Mi mamá Sí ¿ had de miedo? ¿Me ayudas a ponerle una brunca en mi? Chivo chivo Garza ayúdale ahí porfa porque no está levantado la gran escota la patida no importa ese reciente la patida no importa la patida no importa vaya ellos no trabajaron para que reciente no, no hay que dejar ellos van a pasar de un solo inyectalo primero van a pasar de registro y a nosotros que no pudieron de primero la vacuna entonces no lo van a volver a poner no lo dejaron en la patida la fecha, la segunda dosis es que ahora es que el se la puso allá pero es que a mi ahora me toca pero allá en el otro hospital porque aquí no la están poniendo si se puede no la pongo un solo aquí usted como se pone la segunda dosis ah pero es moderna si moderna se puede yo yo me lo pongo si aprovecha de un solo si me hace ah va chivo si hombre es que es la misma la que le van a poner allá es primera si lo que pasa es que si tiene una cita si tengo cita pechuga pones la de él lo que pasa es que este es el que te digo cuando iba a venir con nosotros pero como andaba por México que andaba allá ajá con este la ayuda solo los dueños los llevan hermanos los mayores de edad va chivo y el medio y las patrillas de nacimiento también mi brazo no 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 una más fuerte por favor es la mejor hija es mejor que la moderna la tres técnica y en esta afortunada tiene miedo usted no pasa nada para que no va a pasar nada en el carro este no va a pasar ahí no ajá estoy caminando no lo voy a ir a subir a un micro lo que están y poniendo aquí ellos le van a hacer ah va él está en micro buses porque ella ella vio a 10 por delante me está dando el efecto no fíjate que él fíjate que nosotros cuando fuimos a Colombia le pusieron la vacuna de la fiebre amarilla se desmayó ajá cuando fuimos a Colombia ¿te acuerdas? no se viste el video que desmayó ahorita lo mismo por eso que anda grabando si si camarón no la agarra se ve ahí si se ve ahí cama cama le dijo ir por un lado y vaya para que esa ya está lista por cualquier cosa pero con esa moderna no pasa nada no en las partidas no las van a llevar hermanos tú y también no a ustedes no sé no si es que los datos de los menores se van a bajar entonces y se van a ir aquí va chivo ahí le vamos ponen esta a dos lados esta la segunda la segunda pero lo que quiero es que me ponga es el brazalete Nayel voy a tener la cama no 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 ay que me duele la espalda no fíjate que yo la verdad no me pone nerviosa la inyección la inyección pero el líquido es que fíjate que o sea como te explico yo a mí este cuando yo estuve con una infección desde ahí me acostumbre porque me pusieron siete inyecciones una en cada nada que me tocaba todos los días entonces no 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 me da miedo bien para que la lleven probémosle como te sientes chúa no pues ahorita están nerviosas estoy ya solo que estoy pensando en el líquido cuando me metan aaaah 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 yo chúa tres cuatro 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 ahi espero que te envían aquí la todo responsable acá voy a ver si ya pueden ir todo ok tengo bien pa chivo esto afortunado afortunado imagínate que de aquí de aquí prácticamente aquí aquí lo pagamos porque hay todo el jefe y no es el 10 cuando vayan va chivo chivo no está bueno tope subiste agarralo para arriba aaaah baby la chúa hasta donde se vuelve uuuh esta parece el h1 ah vaya estamos listos afortunadamente pues por protección de de del del cobit no podemos ir juntos aquí porque como todos ajá somos ocho o sea que seamos de la misma o sea de la misma zona y todo y andemos juntos no podemos aquí cabal si por eso pues dos microbuses en el otro va la jenny la 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 cuquita la garza la y aquí vamos nosotros yo ya siento que va a tocar es que vamos a ver la primera también pa la primera dosis si mira además cuando le meten la agujas uno lleva el líquido duele duele hasta sangre más mira está caliente ando no es serio chuga como te sentias ahorita? síntoma normal seguro? mira si tienes algún síntoma o cualquier cosa chuga me avisa va todos modos por aquí de hospitales si se mueran alguien yo creo que un solo se puede quedar aquí y si se mueran aquí? y si nos mueran aquí? entonces ni modo ay que por eso esta la ambulancia ah si cuando es de mayo papi chugera ya vio la papi chugera casi quiere llorar y vos crees que mira donde es chuga la chuga la melisa y la jenny así anda va va la jenny ya ojo no no todavía no todavía no uuuh lastima que no se puede grabar las reacciones de la caravan o si se puede mi compañero? no dale eso es lo que hay afuera no se puede no se puede? uuuh lastima pa que la gente viera como iban a hacer las caras no se puede pa? no se puede lastima que bueno lastima que? que? no se puede? un ronival hizo para el diviso todo que aquí vino y si grabó todo es que si es que en el otro también si dejan también grabar incluso los enfermeros grandes relajistas son si pero ah yo lo único que puedo decir es de que si que aquí solo no vas a poner si aquí si yo lo llegamos ahí le toman los datos venga para acá ya estuvo ya ya me esta poniendo nerviosa ya me esta poniendo nerviosa que se que lo iba a llamar antes y al micro no no nada hay un sol allí ay no y la subida es primera dosis también y vamos a esperar la reacción o no? aquí nos espera ah? aquí nos espera la reacción bien creo que es que eres grabado la reacción de tus compañeros ajá de mis compañeros el que pasa es que como nosotros tenemos un canal de youtube ah ya lo conocí ah vaya la gente lo que les gusta es ver las caras de esta diacha cuando le pasa a esta punta a e 这么án de h買 breakfast a de donde somos? hum uh de donde somos de huachapán pero andamos aquí vagando vagando no es que la un zarca es porque es lo mismo con la una ¿Puedes venir? Sí Aquí estamos ya listos, preparados Estás con nervios Mira como ando de helado Nada me hubiera podido traer a la estelita Sí, hombre ¿Qué te dijo? Es que yo pensaba que no No, pero Lo bueno de que ahorita ya vamos a pasar Bueno, regresamos al siguiente video Para ver si podemos grabar Si podemos grabar las caras de los demás Así que Chuga, tranquila, la cara de mosquito muerto Que tiene Tranquilo Cerra los ojos Yo no se ruego No, ella mira que no está bien Como que no es nada Se da amor Ella casi no es muy nerviosa Vaya gente así es que Bueno, regresamos al siguiente video Para ver Si pedimos permiso y nos dejan grabar La reacción La cara de chuga Y los desmayos de chuga Así los de chuga Lo vamos a levantar Así que Regresamos al siguiente video No te la pierdas No te la pierdas Gracias por ver el video.